Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor y el día de hoy les traigo un nuevo video el cual se titula ¿Cómo etiquetar en Instagram? Y para aprender a hacer esto, primero que nada tenemos que descargar esta aplicación de aquí la de Instagram. Una vez que ya la tengamos descargada, pues muy fácil, simplemente vamos a acceder a ella Como podemos ver, ya nos encontramos dentro de su interfaz, lo que significa que tenemos que hacer el siguiente movimiento Nos vamos a enfocar en la parte inferior donde tenemos este signo del más Exacto, el que se encuentra entre la lupa y el corazón. Aplastamos y como podemos ver, nos va a dirigir directamente hacia nuestra galería, lo que significa que vamos a elegir cualquiera de las fotos o videos en el cual queremos etiquetar a alguien Luego de ello, le vamos a dar el siguiente Y pues si queremos editar podemos elegir aquí, o para ser más específicos, con los ajustes que nos ofrece Instagram. Luego de ello, le vamos a dar el siguiente Y ahora, como podemos ver, aquí nos sale diferentes tipos de opciones, como la de etiquetar personas a la cual, pues la vamos a aplastar aquí. Luego de ello ¿Qué es lo que hacemos? Muy fácil, hacemos clic donde dice etiqueta o simplemente en la imagen, y ahí escribimos el nombre de la persona como es en este caso, vamos a escribir pues el de aquí, Pablitos Business Como ven, le podemos colocar y poner donde queramos simplemente que esté dentro del cuadro de la foto. Listo, una vez que haya sido así, le vamos a dar a listo, y ya nos sale que las personas de aquí están por publicar. Le escribimos aquí como que una descripción, vamos a poner algo, aceptar, y si están seguros de todo esto, luego le vamos a dar en compartir. Así esperamos simplemente unos segundos para que la foto se publique, y como vieron, ya se ha publicado directamente la foto, y aquí en la parte de aquí se encuentra etiquetado a Pablitos Business. Y pues eso es todo lo que tienen que hacer si tienen algún duda o comentario, pueden dejármelo aquí en la descripción de este video será un placer ayudarles a la descripción de este video. ¡Gracias!